Blindar la selección de candidatos para que no haya nunca más una barca en el PRD y recuperar la confianza de la sociedad oaxaqueña fue lo que ofreció Carol Antonio Altamirano al asumir la presidencia del PRD en Oaxaca. En su mensaje, después de rendir protesta ante los consejeros que lo eligieron, mencionó que el PRD debe combatir la corrupción y replantear un ejercicio de autocrítica. Los nuevos retos que tienen como partido, en su opinión, el PRD debe ser un partido al servicio de los ciudadanos. A partir de la tragedia, el país es otro y nosotros también, expuso refiriéndose a los hechos sucedidos en Guerrero, donde 43 normalistas de Ayotzinapa fueron atacados por un edil PRDista. Hizo un llamado a la unidad interna y trabajar por recuperar la confianza de la gente. De la relación con el gobierno de Oaxaca dijo que no puede ser de incondicionales ni de sumisión ni confrontación. Además de considerar que en Oaxaca la alternancia ha sido de pocos resultados. Divididos vamos a cancelar nuestro futuro, por eso el llamado a la unidad a ser un partido moderno y cercano a la gente detalló. Él también, vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados Federal, convocó a sus compañeros a fortalecer su relación y acompañar a los movimientos sociales, la lucha de los trabajadores, de los campesinos y de los estudiantes, con propuestas encaminadas a combatir la desigualdad y la pobreza que lastiman la convivencia social. Dijo que, de cara al futuro, el Sol Azteca tiene como compromiso no solo el impulso de la democratización interna, sino ser un partido al servicio de los ciudadanos, siendo la principal forma y también la fuerza política el cambio. Ante los consejeros estatales destacó que el contexto de violencia y ascenso del crimen organizado en las instituciones se complica por la herencia histórica y de corrupción que se construyó en el pasado priista. Finalmente detalló que para el PRD la alternativa en Oaxaca ha quedado corta por los pocos resultados ofrecidos. Es por ello que será un reto contribuir a lograr que la transición democrática sea un cambio profundo para Oaxaca, con imágenes de camarógrafos MDM Televisión.